Muy buenas chavales, atentos a la inesperada última hora de Sonsoles Onega y es que Antena 3 está haciendo unas promociones diciendo que Sonsoles es la gigante de las tardes la líder del 100% de las semanas que compite contra Ana Rosa y todo lo hacen porque ya ha perdido dos veces esta semana en fin